Si hay alguien que tiene derecho Que me responda O si no que calle para siempre Su palabra Esa frase causó una mirada Tan sentida Luego un beso, un anillo Era el sueño de mi vida Hasta que Dios te mantenga en mí Paloma blanca y señal de amor Hasta el final de mis días Yo cantaré melodías por ti Yo sé que no es igual Que ya no hay tiempos de ayer Ya todo se cambió Pero el amor está aquí Tal vez en el final Es cuando quiero nacer Yo no quiero seguir Pero camino por ti Hasta que pueda vivir Cantaré, cantaré por ti Cantaré, cantaré Cantaré, cantaré Cantaré por el bien de los dos Cantaré, cantaré Cantaré por el bien de los dos Y con mucho cariño Para Luigi y Marco, mis hermanitos Cantaré, cantaré Cantaré, cantaré Cantaré, cantaré Se siente el olor a la vida, a mañanitas Hay aroma de amor en tus ojos y esperanza Huele a fresco de lluvia en tus labios, soñadores El amor me domina y me dice ilusiones Un compromiso por ser feliz, yo di este paso y lo di por ti Que se haga lo que Dios quiera, que cantaré melodías por ti Quien quiera ser de mi, otra persona tal vez Si yo cambié por ti, soy del amor esta vez Tu vida me pintó mi realidad de vivir Si así lo quiso Dios, tengo razón al decir Hasta que pueda vivir Cantaré, cantaré por ti Cantaré, cantaré, cantaré por el bien de los dos Cantaré, cantaré, cantaré por el bien de los dos Cantaré, cantaré, cantaré por el bien de los dos Cantaré, cantaré, cantaré por el bien de los dos Cantaré, cantaré, cantaré por el bien de los dos Cantaré, cantaré por el bien de los dos